Señorita Vela, el postre es para hoy, para la despedida y la comida para mañana. Porque yo me imagino que necesitaran algo bien picocito. Cosecha tardía. Mmm, cabernesa de ño. ¿Le sigue siendo fe lo que pago? ¿Cómo? De seguro ya se están abrazando sin mí. Pues sí, fíjate. Qué invidiosa. Y de seguro ya traen sus alcoholes de encima. Si no, ni se tocaba. Es que en esta casa las botanas fritas están por aquí. Yo por eso me puse a dieta hace dos semanas. ¿Y cuánto perdiste? Catorce días. ¿Tienes un amante? Y sabe que te vas a casar. ¿Y tú? Ya dejé de atormentarte, ya dijiste que después de hoy dieta rigurosa. Sí, así es. A partir de mañana. Bueno, no, mañana no, porque hay que curar la cruda. Pero ahora sí, a partir del pasado mañana, estricto régimen alimenticio.